Seguramente pasar unos minutos sumergido en estas cálidas aguas te hará sentir completamente renovado, pero ¿qué te pasaría si te quedaras sentado durante 24 horas dentro de estas piscinas malolientes? ¿Mejoraría tu salud? ¿Qué podría pasarle a tu cerebro? ¿Y cuán pronto se te cocinarían los órganos? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si estuviera sumergido en aguas termales por 24 horas. Hace siglos que los seres humanos utilizamos las aguas termales tanto para relajarnos como para tratar distintas condiciones médicas. Estas son aguas subterráneas profundas que están en contacto con agitaciones magmáticas, lo que permite que se calienten y luego se precipiten hacia la superficie, arrastrando consigo compuestos sulfúricos. Estos son los responsables del aroma poco agradable. Son estas rocas antiguas las responsables de llevar la temperatura de las aguas termales a cifras cercanas a los 50 grados Celsius. Y puede que huelan mal, pero vaya que se sienten muy bien. Las autoridades japonesas recomiendan a los visitantes no permanecer sumergido más de 40 minutos. Pero, ¿qué pasaría si te quedarás dormido en este hervidero? Y espera porque, ¿cómo puede ser que algo que se ve tan calentito y acogedor pueda ser peligroso? Bueno, es lo que yace debajo de estas aguas lo que podría ser fatal. Pero, retomaremos este punto más adelante. Si bien al principio el calor podría sentirse realmente bien, las termales pueden llegar a sobrecalentarse hasta los 100 grados Celsius. A una cierta temperatura, la acidez del agua podría quemarte la piel en tan solo 10 minutos. Por lo que un día entero podría cocinarte como un huevo duro. Pero si las aguas se mantienen a temperaturas más bajas y estables, ¿podría un determinado tiempo en este cálido lugar reemplazar una sesión de ejercicios? Un estudio realizado en 2015 en Finlandia determinó que una hora en una fuente termal quema las mismas calorías que una caminata de media hora. Desafortunadamente, el grupo de muestra solo incluía hombres. Bueno, no te emociones demasiado. Tu cuerpo estaría trabajando a doble jornada para lidiar con el exceso de calor. Esto significa que estarías usando más energía para mantenerte en un rango normal de temperatura. Mientras las aguas termales te cocinan a fuego lento, ahí comenzaría la verdadera prueba a los límites de tu cuerpo. Mantenerte a una temperatura interna de 37 grados Celsius sería vital para que tus sistemas corporales siguieran funcionando. Y el peligro comenzaría en cuanto la temperatura se alterara, aunque sean pocos grados. Podrías desarrollar hipertermia, una peligrosa condición que podría generar consecuencias a largo plazo. También podría darte un golpe de calor o incluso un edema por calor, provocando una gran hinchazón en tus pies y manos. No sobrevivirías a menos de que te sumergieras en una bañera helada. Y aunque te sometieran a este proceso, podrías sufrir disfunciones orgánicas o neurológicas que tardarían incluso varios meses en manifestarse. Durante la estancia en los termales, te aumentaría el ritmo cardíaco y tendrías mareos. Trata de mantenerte despierto, ya que no es recomendable desmayarse bajo el agua. Y mantén tu nariz tapada porque hay microbios mortales al acecho y que están debajo de estas aguas calientes. Si bien es posible que la mayoría de los organismos vivos no tengan ninguna posibilidad con este calor, la ameba Naegleria fowleri prospera en aguas termales. Esta amenaza microscópica podría viajar desde tu nariz hasta el cerebro. Una semana después, comenzarías a sentir síntomas como fiebre, náuseas y rigidez en el cuello. Y pocas horas después podrías estar muerto. Pero mientras estés sumergido en aguas termales, seguirás sudando y deshidratándote, perdiendo fluidos corporales a un ritmo de aproximadamente 1.5 litros por hora. La pérdida de electrolitos y minerales podría provocarte calambres extremadamente dolorosos en brazos, piernas y abdominales. Cuando pierdes el control de tus músculos, una fuente termal puede convertirse en un inodoro gigante. ¡En serio! ¡Déjame salir ahora! Es solo cuestión de tiempo antes de que comiences a tener fugas en los vasos sanguíneos. Esto podría provocarte una violenta hemorragia interna que te haría vomitar sangre. Y como si fuera poco, tus intestinos liberarían toxinas dentro del torrente sanguíneo. Tus órganos se hincharían como salchichas al vapor, incluyendo tu cerebro. Si lograras salir vivo, tu cuerpo sería un desastre. Y esto es solo si las cosas no se ponen tan mal. Luego de la ola de calor que azotó Chicago en 1995, el 28% de las personas que sufrieron problemas por altas temperaturas murió en el plazo de un año o menos debido a complicaciones. Y el 51% quedó con alguna disfunción orgánica permanente o daño cerebral. La próxima vez que visites una de estas maravillas naturales, disfruta sumergiéndote. Pero recuerda mantenerte hidratado, controlar el tiempo que pasas dentro y mantener la cabeza fuera del agua. Ahora, ¿y si quisieras probar esto desde la comodidad de tu propia casa? Sí, ¿qué pasaría si te quedas dentro de tu bañera durante una semana? Agarra el patito de goma porque esa es una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.